Entramos ahora en la sala Wolf y Mercedes Fostel, donde encontramos una de las obras más importantes del museo, Depresión Endógena. Esta pieza nos habla del peso específico de los medios de comunicación en nuestra vida, un elemento con el que él trabaja ya desde el año 1958, que es la primera vez que utiliza una televisión y la incluye. Es el pionero del uso de la televisión en la obra de arte. Y el tiempo se ha encargado también de hacer evolucionar la propia pieza, hasta tal punto que cuando el edificio estaba sin restaurar, los pájaros eran los dueños del lugar. Y todos los restos orgánicos que los pajarillos han dejado en la obra, Fostel quiso que se quedaran en la obra, porque era una manera de profundizar en el propio mensaje de la pieza y hacer evolucionar tal y como él entiende el proceso constructivo y de constructivo de la vida. En el arte fluxo se cambian las reglas. Hay que empezar a pensar de una manera totalmente diferente. Por ejemplo, ¿veis las teclas estas que están pintadas? Pues las vas tocando como tú quieras, ¿vale? Cuando tú quieras. Hay que empezar a pintar de la pieza. ¡Gracias!